Vamos a sacarlo de onda con un tema por ahí de la música más reciente de Bronco para que todo el mundo baile las palmas y baile de caballito como quieran por ahí, ¿sí? Porque esto se llama aquí, aquí en la Plaza México nomás, dice 1, 2, 3 Voy a contar una historia más de esos de amores que llegan para variar una canción de esos de cocos los vuelos Voy a platicar aquí nomás de amores que van vivientes porque estoy culpando borracho pero como soy muy macho también te mando a volar como quisiera que te empeñeras con lo que harías, lo que estás viendo ando bailando, ando cantando y mi alegría es muy natural porque pensabas que a estas horas yo ya estaría y yo estoy muriendo yo no estoy loca como otra loca es que por mujer se acaba de mandar Mejor, bailo, bailo, bailo esta música no voy a desperdiciar Mejor, bailo, bailo, bailo y tus pasos esos se me van viendo a volar Esta música no voy a desperdiciar mejor, bailo, bailo, bailo y tus pasos esos se me van viendo a volar ¡Llegua! Voy a platicar aquí en un mes de amores que van viviendo Portugal mando borracho, pero no soy muy macho También te mando volar, como quisiera que tú me vieras, no lograrías lo que estás viendo Ando bailando, estoy cantando y mi alegría es muy natural Tú que pensabas que en estas horas me encantaría casi muriendo Yo no estoy loco como otros locos que por mujeres acaban mal Mejor, bailo, bailo, bailo Esta música guitarra voy a decir que soy mejor Bailo, bailo, bailo Y tus pasos, besos y me van yendo a volar Mejor, bailo, bailo, bailo Esta música guitarra voy a decir que soy mejor Bailo, bailo, bailo Y tus pasos, besos y me van yendo a volar Aquí no más, aquí no más, aquí no más Ahí es el ¡Gracias!